Música Para romper el hielo Bueno, estuvimos visitando hoy el predio acá de Seiza Vimos un poquito las categorías más chicas entrenando, en su intimidad un poquito Hoy vinimos, tocó un día hermoso, vimos la reserva uno a uno, y la verdad pasamos un día alucinando, para nosotros para una mecha de boca poder disfrutar estas cosas y estar acá, rozando con la gente del club, y estar acá para ver más lindo, y nada, un predio alucinante, la verdad Una experiencia increíble tanto ver las instalaciones como está todo hecho para que los chicos estén cómodos para que también la primera, la reserva estén cómodos, ver los entrenamientos la intensidad que le meten como preparan todo, vivirlos desde acá es increíble como hincha de boca como jugador de fútbol frustrado como tiene que ser como tiene que ser y nada, increíble, increíble todo también estar rodeado de todos los chicos verlos acá, los dirigentes, los jugadores es nada, hermosa experiencia la verdad que estamos muy contentos el reencuentro, lo que hablamos antes el reencuentro, el encuentro con los pibes el reencuentro el reencuentro el reencuentro, el séptimo también los conocí allá yo cuando trabajaba en la peluquería ya tuve la oportunidad de conocerlos yo era de verlos de vuelta con la mayoría bueno, estuvo en contacto hablábamos, trageristas en todo, muy buena onda acá no sé si quieres decirlo y apareció, y apareció y apareció el diferente mayor ¿cómo va, papá? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? yo creo que me voy totalmente apalizado yo no tengo ganada para la peluquería contá un poquito de eso nos salvamos a Román así mal venía Román estaba yo, estaba más riquito lo salvó uno más riquito yo quedé con la mano así si, si, porque metí la mano yo me vio la mano y me pongo a llorar yo lo quería molestar nos saludo, nos apreció agua nos trató muy bien nos trataron todo bien la verdad, nos recibieron no me imaginaba el trato de los muchachos no, no, los pibes también nos recibieron una locura no, no, yo estoy re contento van a armar algún partidito con Benedetto con los pibes de frantera que vermelza para pasar a Román esas juego con ellos ya está para pasar a Román esas juego con el mercado yo me animo yo siento que estoy a nivel un fútbol tennisi en ese no me conocen pero el fútbol tennisi ¿ya te conozco? fútbol tennisi fútbol tennisi y una maquina fútbol tennisi y una maquina Pablito y yo Pablito que es mi amigo ahí en la casa yo no mando ahí vos le pregunto a Pipa si me segundo a mi yo juego con Omar nada, bueno tuvimos un cierre bastante lindo los muchachos nos regalaron tengo una de las llamitas para sortear nos llamo la de Cari la de Luisito así que bueno, nada un día hermoso gracias a la gente de Boca O'Predio y nada gracias a la gente de Boca O'Predio que nos hizo vivir una experiencia única y gracias a ustedes por hacernos llegar siempre tan lejos gracias a la gente queremos mucho y aguante Boca guacho gracias al plantel de Boca buenНравa columnar nego luego entonces a la � Gracias por ver el video.